Yo soy Arnold Dumar, un gusto compartirles esta excelente oración para conjurar tabacos o puros para aquellos que desean atraer, dominar y amarrar a una persona. Yo la uso y se las recomiendo. Si te gusta este video no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Yo dirás tu nombre completo. Ofrezco y recomiendo los humos de estos tabacos al gran San Marcos de Legón, para que sus humos vayan hasta donde está, nombre completo del hechizado, y penetren en su ser dominándolo, de día y de noche. Y sean sus pensamientos doblegados ante mí, como doblegado tienes al león ante ti, milagroso San Marcos de Legón. Oh pensamientos de, nombre completo del hechizado. En el cráneo de, nombre completo del hechizado. Yo dirás tu nombre completo. Los conjuro y reconjuro, así los sueños y ensueños de, nombre del hechizado, sean dedicados y destinados solamente para mí. Para que con esta divina oración, y los humos y cenizas de estos tabacos ofrecidos y recomendados a San Marcos de Legón, seas aprisionado, nombre completo del hechizado, con cadenas, grillos y esposas de amor filial. Para que, nombre completo del hechizado, donde esté, piensa en mí. Dirás tu nombre completo. Y solo conmigo puedas estar, ahora y siempre. Amén. Se debe rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y se ofrenda como agradecimiento una vela blanca a San Marcos de Legón, cada vez que vayamos a fumar los tabacos conjurados con esta oración. Que siempre sean bendecidos. Yo soy Arnold Dumar. Año Marcos de Bobo foi. Yo soy Arnold Dumar. Yo soy Arnold Dumar. Yo soy… Yo soy Partnership. Sí meииis. Yo soy� championsí.